Multiplicando mis ansias De brillar como la aurora Canta mi estrofa cantora De amigos y de distancia Con Gavino en esta instancia Cantaremos mano a mano Para buscar como hermanos En el campo de los sueños Árboles solimareños Para pájaros rochanos Me gusta como realiza Sus poéticas estrofas Que son como un alcachofo flotando En la mansa brisa Pero se me hace precisa Una corrección hermano Allá en Rocha donde el llano Es más verde y más fecundo Se le dice a los oriundos Rochenses y no Rochanos Si yo soy de 33 Y usted es Rocha Gavino Cantemos como vecinos A dos ríos a la vez Voy a sugerirle pues Que imaginando a la par Logremos hacer cantar Para usted y para mí Al río Cebollatí Y a su hermano el Olimar El Cebollatí que es Áspero como mi voz Es un poco de los dos De Rocha y de 33 A propósito tal vez Pueda responderme aquí Para demostrar que sí Que conoce y tiene clase Donde muere y donde nace El río Cebollatí Nace allí donde quizás Es madura nuestra tierra En los cerros y en las tierras De las regiones de Aiguá Corre cantando y se va De un confín a otro confín Y muere después al fin Del gran camino que hizo En el cauce fronterizo De la laguna Merín Las diez rimas de su acento En la décima espinela Dejan brillando la estela De un indudable talento Muestra sus conocimientos geográficos Del lugar Y me demuestra al cantar Cosa que me reconforta Que el Cebollatí le importa Tanto como el Olimar Desde luego que así Siento que de río a río También es un poco mío El río Cebollatí Y ahora me tocará a mí Ser el que va a preguntar Contésteme sin dudar Si sabe del tema y quiere Donde nace y donde muere Mi querido río Olimar Al Olimar de su tierra La geografía lo declara Naciendo allá en Santa Clara Tímidamente en las sierras En este canto que encierra Lo poco que yo aprendí Quiero decirle que allí Nace entre piedras y sauces Y muere luego en el cauce Del río Cebollatí Lo que al fin nos propusimos Lo logramos compañero En la brasa de un lucero Dos cigarros encendimos Como me estima y lo estimo Los dos juntos a la par Logramos hacer cantar Para usted y para mí Al río Cebollatí Y a su hermano el Olimar Fuimos guitarra y cantar Las voces de nuestros pagos Y nos bebimos de un trago El licor del verbo andar Ha sido un placer juntar Nuestras coplas otra vez Y un mayor placer tal vez Juntar en el canto este A dos hermanos del este Que son Rocha y 33 ¡Suscríbete al canal!